Pero ya pasó, como entrenador ahora mi meta es otra, es un nuevo reto. ¿Qué pasa? Hoy cada tanto con las redes sociales abrí cualquier cosa y se te sale el gol, sale un festejo, y entonces te vienen a la cabeza cosas que no ayudan, para mí no ayudan, porque eso hace que a lo mejor la cabeza te vuelva tiempo atrás cuando hay que mirar hacia adelante. Y nosotros lo que hacemos es mirar hacia adelante, intentar que estos jugadores vuelvan a, o sigan en este nivel y sigan compitiendo porque ahora jugarán contra los campeones. Lo de Leo, bueno, es fácil la lectura, él está bien, está para jugar, está para seguir viniendo, y hasta que él no diga lo contrario, seguirá viniendo. Cuando me diga no me siento, ya veré qué hago, intentaré convencerlo, pero eso es lo que hay. Mientras tanto yo creo que es feliz adentro de una cancha, es feliz estando en la selección, y eso es para nosotros muy bueno, y de mi parte, ya saben lo que pienso, lo dije un montón de veces, no hay debate. Empiezo a la grima, de promoción. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a todos, nos vemos en el entrenamiento. Y evidentemente alguna negociación existe, y el mismo día del partido hacen charter. Gracias. 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 Gracias.